¿Qué es el cloud de alto rendimiento? Lo que buscamos con nuestro cloud es el mayor rendimiento. No queremos hacer sobresuscripción cuando ofertamos una máquina. No queremos que por falta de recursos funcione mal la máquina. Que no se tenga que pegar con el resto de clientes para que la cosa funcione.